¡Hey muchachos! ¿Cómo van? Nuevamente yo por esta plataforma, su servidor Damián Pastrano los tenía un poco abandonados, pero ya estamos firmes semanalmente, un vídeo por semana entonces en esta oportunidad quiero mostrarles ese taladro que tiene la función de rotomartillo que es impresionante y quería mostrárselos porque no había tenido la oportunidad de que lo conocieran a fondo quiero que lo puedan detallar mejor, este taladro es de 650 watts, es de la marca Trooper tiene una potencia impresionante y la función secreta es el rotomartillo como ya se los había comentado entonces quiero primero que conozcan muy bien cada una de las funciones de ese taladro rotomartillo y vean qué tan poderoso es empezamos porque tiene un mango antiderrapante y uno de soporte adicional a ello cuenta con esta función que este botoncito es para cambiar el posicionamiento o la forma de girar, la manera de girar del taladro, si es derecha o izquierda ejemplo, si quiero atornillar obviamente hacia la derecha y si quiero desatornillar le damos los botoncitos a la izquierda y queda mejor dicho perfecto por eso su función de taladro rotomartillo quiero que puedan apreciar muy bien digamos que este siguiente botón que tenemos acá es donde podemos graduar las velocidades del taladro cuando lo estemos utilizando en taladro porque digamos que cuando lo estamos utilizando en rotomartillo quedará en una sola velocidad entonces esto es para graduar la velocidad en modo taladro ese botoncito redondito que está acá es para tener una velocidad continua es decir presionamos el gatillo de presión y presionamos ese botoncito redondo y digamos que va a quedar en una velocidad continua sin necesidad de tener presionado el gatillo y esto lo hacemos generalmente para cuando vamos a taladrar por 3, 4, 5 minutos seguidos entonces para eso es esta función acá quiero que vean que tan rápido lo hace como destornillador y es que recordemos que es de 650 watts por lo que lo hace un taladro muy potente entonces a ver sin palabras porque lo puede hacer en cuestión de segundos digamos que su boca es muy ajustable para cualquier tipo de brocas independientemente del tamaño ese taladro sin duda alguna no le queda grande ningún tipo de trabajo porque lo hace eficazmente y en cuestión de segundos como les había comentado entonces ese era modo taladro digamos que para atornillar y desatornillar para carpintería para de pronto hacer agujeros en tuberías pero ahora quiero que vean la función de rotomartillo que es la más impresionante y no la traen todos los taladros fácil entonces aflojamos colocamos la broca hey muchachos si no saben que broca utilizar para cada herramienta para lo que vayan a hacer tenemos un video de como diferenciar las brocas que lo pueden encontrar en nuestra página de youtube entonces acá les dejaré una imagen para que puedan ubicarlo y puedan aprender un poco más entonces vean pues ya ahí lo coloqué en la función de rotomartillo eso es digamos que ese pequeño impacto que da el taladro esos pequeños golpes digamos que es normal entonces escuchen eso cuando digamos que está escuchándose de esa manera es porque el taladro está trabajando en rotomartillo y es completamente normal que haga ese tipo de golpes entonces hagamos un repaso este botoncito que está acá digamos que es para mantener una velocidad continua si tenemos que taladrar 4 o 5 minutos este que es acá es el de la velocidad y digamos que el gatillo normal que es a precisión entonces si lo presionas funciona si no obviamente no va a funcionar los botoncitos que es para darle el giratorio a la cabeza del taladro entonces es muy fácil de utilizar y por supuesto esta perilla que seleccionas si lo vas a utilizar en modo taladro digamos que es torneador y atornillador o si lo quieres utilizar en modo rotomartillo eso es un secreto para las personas que de pronto no saben pero es que cuando tenemos el taladro en modo digamos que en modo taladro, modo atornillador y destornillador la cabecita no se mueve como cuando lo giramos y lo colocamos a rotomartillo eso es normal, esta es la función como que si estuvieses martillando y la que te ayudará de pronto a abrir perforaciones en paredes de concreto en hierro entonces es muy normal, acá digamos que el ventilador que está adentro, ventilar el taladro para que no pueda o no se recaliente entonces es Muchachos si tienen algún tipo de dudas por favor dejen en los comentarios que vamos a estar muy pendientes recuerden que ahora por semana vamos a subir un video explicándoles cada una de las funciones de los productos que vendemos en ferreco.com y nos pueden seguir en todas las plataformas como ferreco.com, facebook, tiktok, instagram, youtube, kawaii, en todas nos pueden seguir y no olviden dejar su like y seguirnos hasta luego